Le compré unos panty mosquinos pa' que modale Y un perfume de bomba, ay, que rico huele Ese cualito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un VH en el Polar Le compré unos panty mosquinos pa' que modale Y un perfume de bomba, ay, que rico huele Ese cualito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un VH en el Polar Yeah, yeah, yo nunca le altero el PH Te quiero en cuatro pa' que grites how shit Cayo en la P, baby, quiero que te agaches Y le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi PH Mi baby, honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling, haciendo el amor por hobby El novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi pecao y ellas están en el lobby Aquí no te jodes, si tú juegas quedan AK cover Si me vio en tu casa, estoy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Soy el que la despisto, le compré unos panty No tengo pa' que modelo Un perfume, ay, qué rico vele Esa bolita es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un PH en el Polar Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Cuando las estrellas nos enloquecemos Todas las botellas nos las bebemos Cuando todo es cerrado nos hacemos Aprendemos que usted le toma A mí su perfume a home Quiero que me jodile y que grabe con el phone Moviendo ese culo, baby, tienes el tom Pa' pedro y pa' de mi cama, yo pido perdón Un ambiciao, wow, wow Encerrado en el penjao, wow, wow Con la vista del Polar, wow En el jacuzzi voy a matarte Profundamente conocerte Le compré unos panty No, no, pa' que modelo Un perfume a home Ay, qué rico vele Esa bolita es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un PH en el Polar Tejadrubanix 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 El Éxito y Legendas por Querida Criança de España El Éxito y Legendas por Querida Criança de España